Los únicos cinco rellenos sanitarios que existen en la entidad no cumplen con las normas de funcionamiento, aseguró el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guerrero Propej, Julio César Aguirre Méndez, y agregó que los 81 municipios del Estado tienen graves problemas con la basura. En entrevista, Aguirre Méndez dijo que hace falta mayor concientización de la población para el tratamiento adecuado de los desechos y una política de inversión de parte de los ayuntamientos para aprovechar los residuos mediante la venta de los mismos a empresas recicladoras que hagan que la basura sea un negocio que genere, además de ingresos, fuentes de empleo a la población. Bueno, este es un problema que aqueja a todo el mundo, a todo el mundo, los mexicanos, fundamentalmente somos gente muy desperdiciada. Me gusta mucho el ejemplo que dice, nos compramos una USB, que este artefacto es tan pequeñito que, bueno, donde quiera nos lo colgamos y pues trae más o menos como un kilo de basura, ¿no? En la caja, en los instructivos, instructivos en todos los idiomas. Y nosotros ocupamos el USB y tiramos todo. Entonces realmente nos estamos convirtiendo en una sociedad del desperdicio, ¿no? Creo que esto ha generado que las grandes ciudades se encuentren ya con un problema no tanto de carácter ambiental, sino social, porque empieza a llegar la contaminación a los ciudadanos y esto pues provoca enfermedades, pero también provoca la protesta social. Y esto creo que lo estamos ya viendo en algunas ciudades en el estado de Guerrero, fundamentalmente, y se le tiene que poner un alto a esto. Creo que la Procuraduría, que ha detectado este problema, tiene que coadyuvar. Y nosotros lo dijimos, no únicamente tenemos que ser una instancia punitiva o de castigo, sino que tenemos que ser también una instancia propositiva y que ayudemos a los ayuntamientos. Esto es cuestión de presupuesto y de razonar políticas públicas que detonen el desarrollo en estas ciudades que producen una gran cantidad de basura, porque la basura es dinero. Si no, bueno, muchos ejemplos hay, creo que no les voy a tener que comentar a ustedes, pero ahí tenemos los pepenadores, tenemos historias tan fantásticas como el rey de la basura en la Ciudad de México, que fue un hombre que de la basura se hizo multimillonario y tuvo el control corporativo de miles de pepenadores en la Ciudad de México, y que tenía más riquezas que los altos funcionarios que se han dedicado a extorsionar a nuestro país y que se han hecho millonarios por eso y que ustedes conocen aquí el Partenón y muchas cosas, pues más rico que ellos. El funcionario estatal manifestó que para este año la PROPEG promoverá cursos de capacitación en las localidades e instituciones educativas para crear con ello un estilo nuevo de vida en la población, con el fin de que ésta vea con otros ojos a la basura que se genera en sus pueblos y los municipios. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.